49 minutos de la tarde, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Nuestro compañero Michel Caballero nos tiene importante información acerca de las reuniones que ha sostenido el día de hoy el Vicepresidente para la Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio. Adelante, Michel, cuéntanos. Así es, efectivamente aquí nos encontramos en el Palacio de Miraflores. Vamos a escuchar inmediatamente palabras del Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, a propósito de las reuniones que han venido desarrollando en materia económica con los diferentes sectores. Muy buenas tardes. Vicepresidente. Sí, muy buenas tardes a todo nuestro pueblo venezolano. Nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestro Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo Venezolano, cumpliendo por supuesto las instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, realizando y desarrollando todo lo que es el Estado Mayor Económico para la Producción, que es una de las tareas que se ha encomendado nuestro presidente para este año 2015, que debe ser un año de la producción y debe ser el año de la victoria. En el día de hoy nos reunimos con la gran cantidad de cadenas de distribución de alimentos privadas y públicas que tenemos en todo el territorio nacional. Nos reunimos con los representantes, por supuesto, de nuestro abasto bicentenario, de nuestro Mercal, nuestro Pedeval, nuestras redes Venezuela. Nos reunimos con la gran comercializadora de alimentos macro, con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, con Mercado a Día a Día, con Mercados Plaza, Farmatodo, Ecesior Gamma, Farmahorro, Hiper Servicio, Biomercados, Superrey, Locatel, Supermercados San Diego, Supermercados Cándido, Autocentros Guarena, Loto Guayana, Unicasa, Central Madriense, y todos los representantes, como lo podemos ver en las imágenes que se presentan a través de nuestras pantallas, con todos los representantes de las grandes cadenas de distribución de alimentos, como parte de esa tarea de la evaluación que estamos realizando en todo el tema de distribución de alimentos y todos los productos que tienen que ver en higiene del hogar y todo aquello que lleva a la cotidianidad del venezolano, haciendo una evaluación de todos los inventarios. Hemos acordado precisamente también crear y tener una relación sistemática con todos estos grandes centros de distribución de alimentos en todo el territorio nacional, donde mantengamos una relación constante de información, de cuáles son los rubros que están llegando a cada una de las redes, cuáles son los productos que están haciendo falta para tomar las medidas que tengamos que tomar y, por supuesto, llevar este año 2015 nuestro tema alimentario, el acceso a los bienes y servicios, el acceso a los productos de higiene y del hogar a una completa normalidad. Durante toda la semana hemos realizado una serie de reuniones con una gran cantidad de representantes comercializadores para precisamente impulsar y presentarle al presidente el día de mañana, el día domingo, una vez ya retorne a nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, vuelvo a presentarle todas aquellas medidas que hay que desarrollar de manera inmediata e iniciar lo que el presidente de la República, nuestro comandante presidente, ha ordenado, el gobierno de calle económico, que es el gobierno de calle que se va a desplegar en todo el territorio nacional para asegurar que logremos nosotros aumentar la productividad de todo el sector económico dentro del pueblo venezolano, dentro del territorio nacional. El día lunes nos reunimos con todos los que tienen que ver ensambladoras de vehículos, en horas de la tarde nos reunimos con todos los que tienen que ver con productos del higiene del hogar, del higiene personal y del higiene del hogar. Nos reunimos durante el transcurso de toda la semana con los grandes distribuidores y procesadores de los productos cárnicos, de los productos avícolas, de los productos lácteos, particularmente lo que es la leche líquida y la leche pulverizada. Nos hemos reunido también con todos los representantes, nos reunimos en la semana y nos reunimos el día de hoy con todos los representantes, por supuesto, de cada una de las grandes comercializadoras, lo que tiene que ver con FENAV y particularmente que estaba presente el día de hoy, que es la Federación Nacional, que agrupa todo el sector avícola, lo que es el pollo, lo que es el huevo y cada uno de esos productos, por supuesto, que forman parte de la cesta básica del venezolano. Evaluando cada uno de los sistemas, cada uno de los procesos de distribución, hemos tomado medidas bastante importantes para el pueblo venezolano, que es la obligatoriedad. Aún hoy siendo 8, 9 de enero del año 2015, y que sabemos que hay un proceso, digamos, de reajuste o de refuncionamiento de todo el proceso logístico a comienzo de año. Venimos saliendo el 31 de diciembre, que fue el día miércoles de la semana pasada, amanecimos el día jueves primero, donde, por supuesto, todo el pueblo se encontraba en sus hogares, otros se encontraban en la playa, otros en la montaña, otros en los ríos, descansando y, por supuesto, preparándose para el inicio de este año 2015 y pudimos darnos cuenta, a través de todas las redes sociales, como una pequeña representación de todos esos aparatos opositores y responsables, han querido llevarle al pueblo un desabastecimiento, una intranquilidad. Veíamos Twitter el 1 de enero, donde presentaban algunas imágenes a través de los Twitter, de que porque en las autopistas no había carros o en las ciudades no había gente transitando, era porque Venezuela estaba entristecida y Venezuela estaba sumergida en pobreza y que no había productos alimenticios y, por supuesto, tratando de llevarle al pueblo venezolano una intranquilidad. Veíamos el día de ayer, a través de las redes estas sociales, a través de los Twitter, los que llaman Twitter, cómo estaban presentando esta imagen, que podemos ver aquí a través de la pantalla de nuestros medios de comunicación. Esta imagen la estaban transitando ayer y enviando a través de los Twitter, como 8 de enero, presentando una supuesta aglomeración de gente en la autopista, trancando autopista, cuando nos pusimos a investigar esas imágenes, porque mandamos, por supuesto, los equipos de nuestro sistema de seguridad, de nuestro Ministerio Interior, Justicia y Paz, a investigar, averiguar. Nuestra querida vicepresidenta del área de soberanía política, Justicia y Paz, envió todos los organismos a averiguar. Resulta que nos encontramos que esa foto que estaban presentando el día de ayer, eran unas imágenes del día 26 de abril del año pasado, pretendiendo precisamente llevarle al pueblo un estado de zozobra, un estado de intranquilidad. Hemos tomado una serie de medidas con unas grandes distribuidoras de productos alimenticios, lo que tiene que ver con el tema del pollo, la carne, la leche, el azúcar, la harina y maíz precocida, lo que tiene que ver con el papel de uso personal, lo que tiene que ver con productos del hogar, donde algunas grandes distribuidoras, pudimos observar eso como resultado de la reunión que terminamos hace unos minutos atrás, pudimos ver cómo algunas grandes distribuidoras no han comenzado a dar inicio a su proceso logístico normal de distribución. Ya nuestra Zundé, que estaba en nuestro presidente de la Zundé, en la reunión del día de hoy, estaba el presidente de Zunagro, que era nuestra antigua asada y ahora se llama Zunagro porque controla todo el tema de los productos terminados y todo el tema de los insumos para la producción agrícola, estaban los inspectores de la presidencia, con el viceministerio, que tiene que ver con las inspecciones y control de gestión que realiza nuestro gobierno bolivariano y revolucionario, se desplegaron ya a partir de ahorita, en horas de la tarde, por las grandes distribuidoras, a verificar los inventarios que existen en cada uno de estos grandes centros, grandes centros, donde seguro vamos a encontrar una gran cantidad de pollo, de azúcar, de leche, de carne almacenadas, porque forma parte precisamente de toda esta campaña de manipulación que se le ha querido llevar al pueblo, zozobra, inquietud, intranquilidad, para que el pueblo, mandando mensajes subliminales a través de las redes sociales, llamando al pueblo o informando en el mundo, porque todas estas imágenes andan dando vuelta en el mundo, que en Venezuela está sumergida a una crisis, que no hay alimento, y resulta que cuando vamos nosotros a imágenes, como la podemos ver a través ahorita de las pantallas, cómo encontraban los centros de distribución de alimentos, ayer, en el día de ayer y en la mañana de hoy, cómo se encontraba el abastecimiento de todos los productos, encontramos nosotros todos los establecimientos, con todos los productos, pero por supuesto con una afluencia de gente masiva, que a nosotros nos enorgullece, ahí podemos ver las imágenes, a nosotros nos enorgullece que nuestro pueblo vaya a nuestro centro de distribución, ya sea del Estado, esas imágenes que estamos viendo ahí, son imágenes de nuestro abasto bicentenario, hoy en la mañana y el día de ayer en la mañana, cuando comenzamos a hacer recorrido, donde estábamos todo el equipo de nuestro gobierno bolivariano, de nuestro gobierno revolucionario, desplegado, integrado, el señor vicepresidente Elías Aguera estaba desplegado, inspeccionando cada una de estas áreas, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, nuestra ministra de Interior, Justicia y Paz, que es la vicepresidenta de la Soberanía Política, Justicia y Paz desplegada con nosotros, nuestra ministra de Comercio, el ministro de Industria, el ministro Jaiman Etui, el ministro de Agricultura, el ministro de Alimentación, todo el mundo desplegado, porque nuestro gobierno es un gobierno responsable, es un gobierno que sale a atender a nuestro pueblo, a atender las necesidades de nuestro pueblo. Nosotros tomamos una serie de medidas ya, donde vamos a poner, donde se desplegaron una gran cantidad de fiscales y supervisores, de inspectores de la presidencia, de todos los organismos de seguimiento que tenemos, para asegurar que todas esas grandes distribuidoras de productos alimenticios a las redes de comercio, distribuyan todos los productos alimenticios en cada una de las redes, y por supuesto nosotros, llevarle como siempre ha sido la tranquilidad a nuestro pueblo. Tomamos también la medida, por instrucción de nuestro presidente, de intervenir una planta distribuidora de leche pulverizada. En la tarde de hoy, se encuentra nuestro ministro de Alimentación y nuestro presidente de la SUNDE, tomando unas medidas de intervención a una planta distribuidora de leche, por una gran cantidad de irregulares, que de manera irresponsable se están realizando. Aquí tenemos parte de esa leche, esta leche que ustedes pueden ver aquí a través de la pantalla, de esta marca, que no voy a nombrar la marca, esta leche que la encontramos, que la están distribuyendo en algunas redes de comercio, al precio de 240 bolívares. Y esta es una leche que trae nuestro Estado venezolano con divisas que están protegidas precisamente para proteger el tema alimentario. Esta leche la están vendiendo al pueblo, se la están vendiendo a un precio de 240 bolívares. Y el costo real de esta leche, para que nuestro pueblo sepa, es 70 bolívares. 70 bolívares cuesta esta leche, debe estar costando esta leche en el mercado nacional. El 80% de esta leche la trae nuestro gobierno bolivariano y revolucionario importada, porque de hace años, desde la Cuarta República, nos acostumbraron al pueblo venezolano a consumir de manera masiva la leche pulverizada. Nosotros estábamos en la reunión de ayer, una de las tareas que estábamos impulsando en el sector lácteo es que tenemos que volver otra vez a retomar con mucha fuerza el tema de la distribución de leche líquida, esa leche que nosotros conocíamos hace mucho tiempo y que ha lamentablemente desaparecido el mercado, porque todas las redes que procesan esa leche se han hecho cómplices precisamente de evitar que esa leche salga al comercio. Y entonces nos han acostumbrado a ser grandes consumidores de leche pulverizada. Nuestro gobierno bolivariano y revolucionario, de manera responsable, ha ido trayendo toda esta leche con las divisas del Estado a un precio de 6.3 bolívares por dólar de esta leche, que tiene un costo promedio entre 60 y 70 bolívares al pueblo venezolano y nos las encontramos en algunas redes en 240 bolívares. Y algunos, entonces, van de manera masiva, la compran en las redes formales y se la llevan al mercado informal a venderla a un precio de 400, de 500 bolívares, abusando del pueblo. Nosotros hacemos el llamado también a todo nuestro pueblo. Nosotros tenemos, existe en Venezuela, todo el almacenamiento actual para lo que es la distribución de los productos de primera necesidad. Hay algunas deficiencias en algunos productos, porque no lo vamos a negar. Hay algunas deficiencias en algunos productos que estamos tomando las medidas puntuales para corregirlas, pero no es como los voceros de la oposición han querido manipular que es que en Venezuela no hay nada de comida. Nosotros acabamos de terminar el día domingo el inventario de todas nuestras redes de alimentación, particularmente Mercal, Pedeval y Abasto Bicentenario. Las toneladas que distribuimos durante el año 2014 fue un promedio superior a las 4.690.000 toneladas de productos de la cesta básica que fueron distribuidos a través de las redes Mercal, Pedeval y Abasto Bicentenario de manera aleatoria, sumando las tres redes. Y en los inventarios que tenemos actualmente para la distribución de todos esos productos que tienen que ver con el arroz, la carne, el pollo, la leche, el azúcar, las lentejas, caragota, la salsa, todos los productos que forman parte de esa cesta básica del venezolano, en los inventarios sumamos aproximadamente más de 630.000 toneladas de productos de alimentos. Y eso nos da a nosotros la capacidad para distribuir alimentos a través de nuestras redes, nada más del Estado, aproximadamente por dos meses y medio y estamos comenzando el año. Estamos realizando también a partir de hoy, que es otra medida de las que estamos tomando, hacer un inventario de todos los productos alimenticios que existen en todas las redes privadas y que existen almacenados en las grandes procesadoras y comercializadoras de productos alimenticios a nivel nacional, porque no vamos a aceptar que por ningún tipo de manipulación se le pretende llevar al pueblo venezolano a una zozobra, a una intranquilidad. Puede estar seguro todo el pueblo venezolano que aquí está un gobierno responsable, un gobierno bolivariano, revolucionario, herederos de la gloria de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez y liderizados por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que está dedicado a las 24 horas del día a proteger al pueblo venezolano. De ese camino no nos va a quitar nadie. Nosotros analizábamos el día de hoy qué fuese Venezuela, cómo estuviese Venezuela el día de hoy si mi comandante Chávez, que Dios lo tenga en su gloria, no hubiese desarrollado todas estas redes de distribución, que el mismo sector privado, ese sector que en una parte de ellos, porque hay un sector privado responsable, pero hay un sector privado que forma parte de esa oposición, que fueron los que presionaron allá en el año 2012 para que nuestro comandante presidente creara cada una de estas redes de distribución. Redes de distribución que se fueron después organizando, se fueron solidificando, nació nuestro mercal allá en el año 2002-2003, después nació Pedeval, producto también de un saboteo allá a finales del año 2007, que a ninguno de nosotros se nos puede olvidar, en enero del 2008 nació nuestra red Pedeval, después también por un saboteo en la distribución de los alimentos, una irregularidad en los precios, nació nuestra red Abasto Bicentenario y son redes que están organizadas y distribuidas hoy en todo el territorio nacional. También tenemos, por supuesto, unas redes privadas que nosotros no queremos desaparecer. hoy en esa reunión acordamos nosotros con todas esas redes la necesidad que tenemos nosotros de que esas redes trabajen con el gobierno bolivariano, que esas redes se separen del tema político y se dediquen a su trabajo que es producir alimento y distribuir alimento y donde tengan alguna irregularidad comunicarse con nosotros que estamos estableciendo todos esos mecanismos para ejercer la autoridad del Estado porque nosotros este es un gobierno que está dedicado a proteger al pueblo y el pueblo a final del camino somos todos nosotros los que creen en la revolución y los revolucionarios los que no creen en la revolución también son parte del pueblo y que nosotros también tenemos la responsabilidad de proteger y pueden estar seguros ustedes que a ustedes también los vamos a proteger a todo ese pueblo que no creen en nosotros nosotros también los vamos a proteger en el acceso a los bienes y servicios en el acceso a los productos alimenticios esta tarea que desarrolla nuestro comandante presidente Nicolás Maduro este Estado Mayor de la Economía Productiva que se ha dedicado mi comandante presidente a liderizar y a impulsar va a beneficiar a todo el pueblo venezolano nosotros estamos empeñados este año 2015 en convertir a Venezuela en un país productivo y nadie por tuite que lancen por mensajes subliminales que lancen por mensajes de textos que envíen nadie nos va a sacar de ese camino tenemos que mejorar muchas áreas y por eso es precisamente este Estado Mayor de la economía productiva que ha impulsado nuestro comandante presidente para mejorar lo que tengamos que mejorar sentándonos con todas aquellas redes con todos los productores primarios con los que producen el pollo con los que siembran el tomate la papa la cebolla el pimentón la planta de arroz la planta la mata de maíz amarillo de maíz blanco los que procesan cada uno de estos productos con todos ellos nos vamos a sentar ya iniciamos este año nuevo con todas estas reuniones que hemos realizado esta semana todo ese proceso de sentarnos para evaluar qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que buscar cuál es la materia que hay que poner en práctica qué es lo que hay que desarrollar cuál es la maquinaria el repuesto lo que haya que traer para asegurarle la tranquilidad al pueblo venezolano y a quién va a beneficiar al final de todo todo ese trabajo que estamos realizando a todo el pueblo venezolano es de ahí nosotros nuestro mensaje que le llevamos al pueblo venezolano de tranquilidad de seguridad de que aquí está un pueblo un gobierno con un pueblo destinado precisamente a asegurar el trabajo en equipo asegurar el desarrollo del pueblo venezolano trabajando en equipo sin aceptar nosotros nunca vamos a aceptar nosotros de este lado ningún chantaje de ningún sector de la oposición ningún chantaje de ninguna gran procesadora de alimentos que nos quiera venir a nosotros a imponer cuál es el precio que tenemos que nosotros vender un producto alimenticio porque si algo desarrolló mi comandante Chávez y algo ha profundizado bastante nuestro comandante presidente Nicolás Maduro es proteger al pueblo venezolano en el acceso a los bienes y servicios y a los productos de primera calidad ¿fallas tenemos? fallas vamos a corregir ¿fallas nos vamos a encontrar en el camino? fallas que vamos a ir corrigiendo en unión de todo nuestro pueblo y este mensaje de todas estas reuniones que hemos ido realizando durante toda esta semana va directamente a eso a que nuestro pueblo tenga la confianza que aquí está un gobierno que es del pueblo un gobierno bolivariano un gobierno revolucionario que se va a dedicar las 24 horas del día a proteger a ese pueblo nosotros intervenimos a esa planta como comentaba de leche pulverizada ahí nos encontramos en las inspecciones que hacíamos anoche porque cuando detectamos la novedad fuimos una vez a los orígenes mandamos los equipos a inspeccionar los orígenes nos encontramos más de 4 toneladas de leche pulverizada acaparadas escondidas almacenadas dentro de esas instalaciones bajo la excusa de que la voy a empezar a distribuir mañana pasado el lunes el domingo no sé cuándo esperando como que estuvieran esperando de este lado ellos de ese lado que aquí en Venezuela pasará algo aquí en Venezuela no va a pasar nada lo que va a pasar en Venezuela es más desarrollo más tranquilidad más patria patria que nos dejó mi comandante Chávez y que nosotros estamos empeñados en cumplir el objetivo número 3 de este plan de la patria que es el legado más hermoso y más bonito que nos pudo haber dejado nuestro comandante eterno Hugo Chávez que es el plan para lograr el desarrollo de nuestra patria que el objetivo número 3 habla de convertir a Venezuela en un país potencia convertir a Venezuela en un país potencia requiere el apoyo de todos nosotros requiere el apoyo de todos los que creen en una patria libre en una patria soberana en una patria independiente y hacia allá hacia ese camino estamos todos empeñados y así lo vamos a continuar haciendo el día de mañana vamos a hacer una serie de operativos a cielo abierto donde esas 4 toneladas de leche que nosotros obtuvimos de esa impresión acaparadas en esa empresa que comentaba la vamos a distribuir una serie de operativos mercados a cielo abierto que vamos a hacer con otros productos alimenticios carne, pollo leche, azúcar harina y maíz precocida arroz aceite cada uno de esos productos que forman parte de la secta básica vamos a iniciar desde mañana temprano en la plaza Azucre aquí mismo cerca en la plaza aquí que está en la avenida Andrés Bello allá en Petare en la avenida Lebrun en los Valles del Tuy en el Valle en los Altos Mirandinos estamos buscando un lugar para hacer también operativos allá en el área en el sector de Guarena y así en varios lugares en todo el territorio nacional y paralelamente con eso por supuesto van a estar todas nuestras redes de distribución de alimentos Mercalpe, Debali Abasto Bicentenario abiertas al acceso de todo el pueblo venezolano y precisamente hacemos nosotros también el llamado a que nuestro pueblo conscientemente sea todo el pueblo que nos unamos agarrados de las manos unos y otros para proteger el acceso a los productos alimenticios nosotros veíamos el día de ayer en las inspecciones que realizábamos en algunos abastos veíamos personas dos, tres personas que iban y llevaban en un carrito de estos de supermercado ocho kilos de café ocho kilos de harina ocho kilos de azúcar ocho litros de aceite nosotros le preguntábamos a las personas que llevaban los carritos a quien le llevaban tanto café yo le calculaba a una persona cuánto tiempo le podía durar en su casa ocho kilos de café la persona se quedaba viéndonos para los lados y algunas otras personas que estaban al lado comprando que querían comprar lo normal para su casa y veía eso nos llamaba a nosotros y nos decía que eso que se estaba cometiendo ahí era un abuso nosotros le hacemos llamada a todo el pueblo consciente a todo nuestro pueblo venezolano pueden ustedes estar seguros que los alimentos van a estar en los anaqueles hoy, mañana o pasado y donde se nos presenten dificultades que siempre se van a presentar dificultades ahí nosotros atacaremos buscaremos la solución y solucionaremos todo lo que tengamos que solucionar porque ya este es un gobierno bolivariano revolucionario que está preparado que ha aprendido esos casos que nos ocurrieron allá nosotros en el año 2002 2003 que nos pararon plantas paralizaron la distribución de alimentos cerraron empresas eso en Venezuela no va a volver a ocurrir porque ya tenemos el articulado legal nosotros lo decíamos hoy en las reuniones que teníamos con todos los organismos existen leyes que hay que cumplir un procesador de pollo un distribuidor de pollo un distribuidor de carne de harina de leche de azúcar de arroz no puede llegar y trancar su planta e irse a dormir no porque esa instalación es lo que la ley de seguridad y soberanía alimentaria determina como utilidad pública e interés social él tiene la responsabilidad de distribuir los alimentos y de procesar los alimentos si no quiere distribuir alimentos ni quiere procesar alimentos dele esa planta a otro que lo haga y se pone se dedica a otra actividad comercial que no esté protegida como está protegida el tema alimentario para el pueblo venezolano con este con estas cortas palabras a través de nuestros medios de comunicación nosotros queremos llevarle a nuestro pueblo la seguridad y que vea a través de nuestras pantallas aquí está un gobierno bolivariano revolucionario como lo comentaba heredero de la gloria de nuestro comandante eterno Hugo Chávez liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro dedicado las 24 horas para proteger a nuestro pueblo venezolano de ese camino no nos va a sacar nadie este año 2015 que será el año de la producción que será el año de la victoria así será así está escrito seguir nosotros por la sendera por el sendero del desarrollo de nuestra patria venezolana buenas noches bien palabra entonces del vicepresidente de soberanía y seguridad alimentaria Carlos Osorio destacando aspectos relativos a lo que ha sido estas reuniones durante toda la semana con el sector productivo nacional también comentando sobre el tema del abastecimiento ya en este momento en la red de mercados del estado venezolano por supuesto que se va a profundizar y fortalecer sobre todo este fin de semana donde se van a realizar varios operativos la información que tenemos a esta hora José retornamos a los estudios adelante adelante